Esa es la turnilla, ¿está llamada? ¿De qué daño? ¿No sabe? ¿De qué pasa con la guitarra? ¿De qué cara lo apuestó? ¡Fuero, fuero! ¡Fuero! 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 Y nada menos que la fratura no sea trotada ¿Tiene que irse? ¡Tiene que irse! No sé si ella sabrá que es una fractura y que va a coger una luchación y que no... ...de gritar con el dorado ¡Fuero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Michel! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Qué grande! ¡Felicido! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Bien, Yaya! ¡Bien, Yaya! ¿Pasó? No. ¡Way first! ¡Mama, Dípez! ¡Mama, Dípez! ¡Viva Ale! ¡Yaya! 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 Sara, buenos días. No son tan buenos. ¿Solas son días? ¡Sola! ¡Bien! ¡Es de Maru! ¡Yaya! ¡Yaya! Te reconozco. No, es de Maru. ¡Oh! ¡Como va a estar ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mairi! ¡Bien, Michelle! ¡Bien, Michelle! ¡Bien, Michelle! ¡Bien, Michelle! ¡Bien, Michelle! ¡Bien, Michelle! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ese va a empezar. Un saludo de la casa. ¡Vamos, biches! Vamos, Michelle. ¡Vamos Michelle! ¡Vamos Michelle! ¡ MUCHOBAS LADO! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos! ¡En este grupo hacemos blindaje! ¡Frena, Michi! ¡Frena, Michi! ¿Quién le cantó? ¿Quién le cantó? ¿Quién le cantó? Yo creo que lo creó Lucía Familiar Yo espero que no le haya acercado porque si ella no tenía la mano normal ¿Y la tenía? ¿Ven que se le atraviesa? ¿Ven que se le atraviesa? ¿Eso no es el caos cruce? Sí Lo que pasa es que yo le he hecho a Michelle Sí, ella se fue Pero claro, porque yo no sé qué ha traído 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 Pero si el centro se mueve un centímetro Ya, pierdes, pierdes El centro Es un partido de nosotros de Gorila No sé qué teníamos el centro Pero hay cosas muy obvias Entonces la gente se celebra yo Yo no tiro banderas ¡Uy! ¡Bien! 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 Pero, pero... Yo le digo Yo le digo a él ¿Tú eres... Hiciste una falta Y me trago las manos Y le traes Ahí Yo le digo a él A mí me encanta ¿Qué? Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo no lo voy a hacer por allá Le puse Mi cara Yo no voy a tirarse por allá ¿Y qué no tiene yo ya? ¿Tres bien? Sí Ya, ya, ya ¿Cómo se está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues Y yo también Pues ¿Qué, no, no? Y yo también Los recetas Y yo también No le dije a ti Que había pruebas Y yo también Que yo había Como ¡Bien! 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 Entonces... Tal vez lo fué un poquito de ahí, pero... Sí, no, pero me dijo que no, que tan importante, o sea, si tú dices que yo fué un poco de legal, igualmente sí. ¡Bien! 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 Pero... Por eso... ¡Bien! 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 ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos! Bravo ¡W en favor Rue! ¡ Republicans! ¡Rue! ¿A que pitched? ¿Era quisاد que hiciera el disco, Rue? Yo sufrí No, era un discipul, ¡sí, sí! La más distraída La que nos está corriendo拉ba Lampola la peluta Llegí La peluta Ahí está la ola, tú. ¡Vamos tú! ¡Vamos! ¡Ven, Yaya! 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 y la gente nunca la corrió y el otro fin que me tiraron de la pisa afuera pero había un rey y estaba el otro caballero y 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 el otro caballero un punto es un punto un punto es un punto ¿sí? claro o aquí no está nada ¿no? ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias!